Seguimos intentando desbloquear y solucionar problemas de los ciudadanos de Arco de la Frontera. En esta ocasión nos encontramos en el camino de Juan Candil. Saben ustedes que este camino tenemos una subvención comprometida por la Junta de Andalucía, comprometida y aprobada por la Junta de Andalucía hace ya dos o tres años, no solamente el de este camino, sino también el del camino de la Sierpe, por el cual se tiene que asfaltar, pero a faltas de noticias de la Junta de Andalucía y por falta de actividad de la Junta de Andalucía y por falta de información de la Junta de Andalucía, nosotros tenemos que seguir actuando. ¿Qué es lo que pasa? Que este camino está en unas condiciones lamentables y no podemos seguir así. La última vez que yo hablé con la Junta de Andalucía, se comprometieron conmigo que a finales de marzo o a principios de abril estarían aquí asfaltando el camino. Pero ahora hemos vuelto a llamar y nos dicen que no se saben cuándo van a venir. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, ante esta falta de información nosotros tenemos que seguir actuando. Es lamentable que no tengamos que gastar miles de euros en arreglar un camino que se va a asfaltar próximamente, pero que es verdad que no podemos seguir con estas actuales circunstancias, en estas actuales condiciones. Y por lo tanto, nosotros tenemos que actuar por el bien de los vecinos, tenemos que hacer este arreglo provisional que estamos haciendo hasta que la Junta decida intervenir en estos caminos de arco a la frontera. Como he dicho antes, el camino de Juan Candil y el camino de la Sierpe. Lo que no queremos seguir perjudicando a los vecinos y hemos decidido, ante la falta de información, actuar. Actuando estamos, arreglando este camino. Lo vamos a poner en las mejores condiciones posibles y esperemos que más pronto que tarde la Junta actúe. Desgraciadamente hemos tenido que intervenir, desgraciadamente hemos tenido que gastar dinero una vez más en arreglar el camino, aunque sea de manera superficial, pero lo hacemos porque ante todo están los problemas de nuestros vecinos y no queremos que sigan preocupándose y perjudicándose por esta inactividad por parte de la Junta de Andalucía. Tenemos a un señor que la única dedicación que tiene es venir diciéndonos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Me refiero al candidato de AIPRO, señor Leopoldo, con todo mi respeto. Ya tenemos nosotros a los encargados municipales, a los trabajadores municipales, a los delegados municipales, a los técnicos municipales que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Que vaya usted diciéndonos que si aquí hay un bache, que si aquí hay un papel, que si aquí hay un contenedor mal colocado, que si aquí hay un poquito de hierba. ¿Usted se cree que eso es serio? ¿Usted se cree que eso es hacer política? ¿Por qué usted no propone algo? Que hagamos algo. Es que, de verdad, me parece de muy poca bajeza política la estrategia que usted está desarrollando. Eso lo hace cualquiera, eso lo hace en las redes sociales. En las redes sociales se puede subir de todo. Pero, hombre, que un político, que un concejal se dedique a señalar un bache, a señalar una suciedad, a señalar un poco de hierba, a señalar un cartón que está tirado en donde no debe. Por favor, eso no es hacer política, eso es hacer populismo. Y eso denota, denota, señor Leopoldo, su incapacidad para gobernar, su incapacidad para gestionar. Yo le recomendaría, sinceramente, sin ningún tipo de acritud, que hiciera usted otro tipo de política. Una política que llene a los vecinos de arcos de la frontera. Una política colaboradora, una política constructiva, una política positiva. Yo estoy completamente seguro que en esos años de gobierno, este equipo de gobierno, este partido, algo habrá hecho bien. Para usted no hay nada que hayamos hecho bien. Pero, bueno, usted sabrá lo que hace y lo que quiere seguir haciendo. Un ejemplo de ello. Este equipo de gobierno ha cometido la mayor inversión en el Santiscal en este tiempo. Y usted va diciendo por ahí, además públicamente, que lo tenemos abandonado. Yo no le voy a dar, ni le voy a poner ningún ejemplo. Los ejemplos están en la calle, en lo que estamos haciendo en el Santiscal. Y los vecinos lo saben. Por favor, no hagas usted más el ridículo. Bueno, buenas de nuevo. Esto es un ejemplo claro de cómo este equipo de gobierno trabaja y trabaja para intentar solucionar problemas. Como bien ha comentado Isidoro, estamos de nuevo invirtiendo dinero público en este carril. Invirtiendo dinero público que debería haber estado ya solucionado porque desde el ayuntamiento en 2020 se redactaron dos proyectos. Entramos en una concurrencia competitiva de dos subvenciones. Y al ayuntamiento se le asignó el arreglo y ha faltado de dos caminos. Como ya ha dicho Isidoro, el de la Sierpe, en el que estamos ahora actualmente, en Huancandil. ¿Qué ocurre? Que eso fue en 2020. En 2021 nos dicen que sí, que se nos otorga la subvención y que se van a faltar. Estamos en 2023. Desde 2021-2023 hemos hablado con la empresa que tiene adjudicada a los dos proyectos varias veces. La última hará un par de semanas o la semana pasada. Donde, visto lo que nos trasladan, donde nos comentan que tienen de plazo para ejecutar los trabajos hasta el mes de agosto, pues que tienen que ver cuándo van a comenzar en arco. El ayuntamiento, para solucionar los problemas de estos vecinos, pues vuelve a invertir dinero público aquí. ¿Qué es lo que hago yo desde aquí hoy? Hago un llamamiento a la Junta. Hago un llamamiento porque estoy viendo a los diferentes delegados territoriales en diferentes pueblos de la sierra donde ya el plan itinerario es una realidad. Nosotros, desde 2020 que se redactaron estos dos proyectos, como hemos sido beneficiarios de esa subvención, no nos vean concurrir en el arreglo de más carriles. Entonces, si no nos vean concurrir en otras convocatorias donde se pueden arreglar carriles, y esto tampoco nos lo soluciona, desde aquí solicitamos a la Junta que nos arreglen ya los carriles, que vengan y nos afarten los dos carriles que desde 2020 se presentaron los proyectos. Lo digo porque a los vecinos, al final, habrá que darle una explicación. Y no es este alcalde el que tiene que explicarle la dejadera de la Junta en querer arreglar los problemas de los vecinos de Huancandí y los vecinos afectados de la zona de la Sierpe. Al final, no queremos ser mal pensados y no queremos llegar a pensar en que no nos los quieren asaltar hasta después de mayo. No queremos ser mal pensados y por eso esperemos la lealtad entre instituciones y esperemos que la Junta de Andalucía quiera solucionar los problemas de los vecinos y no esperen o estén jugando con la basa de esperar después de las elecciones a hacer una realidad. El asfaltado, algo consiguió Isidoro como alcalde desde 2020 con la presentación de esos dos proyectos. Desde aquí le mando un mensaje a la Junta en el sentido de que vengan a asfaltar ya los dos carriles porque vienen a solucionar los problemas de los vecinos, vengan ya a hacer una realidad, algo que este ayuntamiento consiguió en la presentación de los dos proyectos. Y desde aquí esperemos que sea una realidad lo más urgente posible porque los ciudadanos lo requieren.